... ¿Cómo te digas? Vale, gracias por asistir, primero de todo. Vamos a hacer una pequeña charla con que vamos a explicar la historia, la cronología de lo que se conoce como malware o software malicioso. Empezando por los virus, también conocemos un poco esto de los troyanos, etc. ¿Qué amenazas están propagándose ahora mismo? Y por último, ¿cómo defendernos? Entonces, la cronología, pues esto es más antiguo de lo que la gente se piensa. No estamos hablando de hace 10, ni 15, ni 20. Estamos hablando ya de 40, casi 50 años. Los primeros ejemplares, no de malware, pero sí lo que serían los fundamentos, los tenemos ya, por ejemplo, en las Core Wars, que eran unos juegos en los que investigadores de la empresa Dell, digamos, peleaban entre ellos para obtener los recursos de las máquinas. Era simplemente conseguir adoptar los recursos de las máquinas antes que el oponente. A partir de ahí vimos otros ejemplos y, sobre todo, la explosión viene en lo que nosotros llamamos la época romántica. En los años 80, 90, tenemos casos donde se desarrollan los primeros virus para PC. En el año 86, el virus Brain, en Pakistán, que en origen no era un virus, sino que era una medida de protección. Simplemente eran dos hermanos pakistaníes que lo que hicieron es firmar su programa con un código que después se esparció y que lo que realmente era una medida antipiratería de la época. Pero se terminó expandiendo por todo el mundo y por el mercado de PC de aquella época. Otro ejemplar bastante curioso de esa época es el que creó Robert Capa Morris, hijo del reciente fallecido Robert Morris, que lo que hizo fue propagar el primer gusano por la que ella entonces conocía como ARPANET, la Internet que tenemos ahora, pues, su precursora. Este hombre fue detenido, acusado de realizar labores sociales, ya una parada multa de 18.000 dólares, pero siguió con su investigación y fue uno de los primeros investigadores que desarrolló este tipo de malware. ¿Por qué se hacía en esta época? Pues, más que nada, por probar conocimientos, por demostrar que se tenían capacidades y también por reivindicar. Virus como Chernobyl, Jerusalén y demás, pues, muchos tenían una función reivindicativa. Dentro de su código se podían ver mensajes a favor de la marihuana, a favor de legalizar ciertas sustancias o protestando contra regímenes, por ejemplo, el de Filipinas, que era muy autoritario en esa época. Después, ya en los años 90, vimos surgir de otro tipo de malware, como pueden ser los virus de macro, que se introducían dentro de los programas de la suite de Microsoft Office, o ya virus incluso destructivos, como llegó a pasar con el conocido como virus Chernobyl, que afectaba a las vías de cierta parte base, dejándola inutilizada. Y ya empezamos a ver un poco los virus que empezaban a despuntar en la era de Internet. Los primeros virus, como el Love You o el Melissa, que estaban adjuntos a un mensaje, eran programas que se propagaban rápidamente, gusanos que están específicamente diseñados para probarse con nuestra libreta de contactos. Pero llega un punto, calculamos que sobre el 2004 o 2005, en que esa época pasó mejor vida y empezó a meterse de lleno en el tema de negocio, dinero, programar malware por dinero. ¿Por qué? Porque las mafias que hasta ese momento habían permanecido ajenas a este tipo de negocio, dieron posibilidades de monetizarlo. ¿Cómo? Pues generando malware, pues para robar contraseñas, que nos dieran dar acceso a nuestra cuenta bancaria, o enviar spam, o ofrecer este envío masivo de spam a otras empresas para vender sus productos, etc. Y los claves de malware, claro, había algunos que se habían introducido de nuevo en el mercado y otros que llevaban mucho tiempo. Algunos no quisieron participar en esta nueva época, otros necesitaban el dinero porque tenían hipoteca, hijos, un coche que iban a tener, y se metieron de lleno y otros simplemente vieron la posibilidad de hacer negocio y colaboraron con las mafias. Y así estamos hasta hoy en día. Por lo cual, hemos pasado de ejemplares casi únicos, como teníamos en principios de los 90, o incluso en los 80, en que se detectaba una nueva muestra de malware cada X tiempo, normalmente varias semanas o incluso meses, a 200.000 muestras únicas de malware por día, que es la que recibimos nosotros en nuestros laboratorios. Tened en cuenta, sobre todo, que antes para hacer un antivirus no te hacía falta mucha cosa, simplemente detectar una muestra de malware, conseguir una base de firmas que lo detectara y eliminarlo. Eso, con una presencia de códigos maliciosos de uno para dos meses, pues no había ningún problema, se añadía la firma y ya está. Ahora mismo con este volumen de malware es imposible hacer lo mismo, no puedes atener a tanta gente que busque esas muestras, genere la firma y a partir de ahí lo detecte el antivirus. Es totalmente inviable. Se hace en temas de heurística, pero eso también consume más recursos y puede provocar oficios positivos. Veremos cómo las casas de antivirus están procurando que eso no afecte al rendimiento del producto. Ahora mismo, los creadores de malware podemos decir que la mayoría son una especie de mercenarios. Algunos trabajan para las mafias, otros van por su cuenta, pero normalmente siempre buscan monetizar su creación bien por su cuenta o bien vendiéndolo a otras mafias. Cuando hablamos de mafias no hablamos del típico Al Capone que está ahí, no. Hablamos de organizaciones muy bien preparadas con su departamento de programación que se encarga de codificar el código malicioso, su departamento que se encarga de propagarlo, otro departamento de soporte técnico, otro departamento de administración, etcétera, como si fuera una empresa normal hoy en día. Normalmente estamos hablando de mafias establecidas en países del este, con lo cual la legislación no suele perseguirlas, pero podemos distinguir entre tres tipos de creadores de malware a nivel mundial. Tenemos, por una parte, la escuela brasileña-latinoamericana que crean malware, digamos, no muy sofisticado, pero que apuntan a la ingeniería social, buscan engañar al usuario, como luego veremos, enseñando fotos curiosas o proponiendo enlaces interesantes para seguir y a partir de ahí ya es el usuario que se encarga de infectarlo. Tenemos la escuela rusa, que son los que se, digamos, se le ocurran más, propagan muestras de malware muy bien diseñadas, son los que realmente están ahora consiguiendo establecer redes de ordenadores zombies muy numerosas. Y por último, tenemos la escuela de los chinos, que sinceramente nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que están haciendo. Solamente tenemos cada X tiempo noticias de qué han hecho, qué ha pasado o qué información han conseguido robar. Con lo cual, tenemos estos tres tipos de escuelas bien definidas con sus variantes internas, pero básicamente son estas. Entonces, ¿cuáles son los vectores de ataque que están usando ahora mismo para propagar el malware que nos afecta a nosotros diariamente? Lo que nosotros vemos en los laboratorios, lo que vemos en los casos de soporte, lo que todo el mundo conoce y ha sufrido él o sus conocidos. Pues empezando por el correo electrónico, ese es el caso más simple. Ya hemos dicho a partir del año 1939-2000 empezaron a propagarse gusanos tipo I Love You que utilizaban adjuntos en el correo y que utilizaban como gancho algún asunto interesante. I Love You triunfó simple y llanamente por el asunto que tuvo. La gente recibía un correo de alguien que conocía muy importante y decía I Love You. Y dice, pues, hombre, hay un alto porcentaje de gente que a lo mejor esperaba esa reacción de esa persona. Entonces, sin pensárselo dos veces, hacía click. Eso se sigue usando hoy en día y sigue teniendo bastante éxito para lo que cuesta enviar millones de mensajes de spam cada día por máquina. No cuesta absolutamente nada y el ratio de gente que se infecta es bajo pero es rentable. ¿Por qué? Porque, ahora lo veremos después, las redes botnes son las que se encargan de enviar miles de millones de mensajes de spam. No tienen que encargarse los creadores de este malware de enviarlo por su cuenta. El correo electrónico, lo único que ha hecho es, aparte de reciclarse, en vez de adjuntar ficheros al correo, lo que hemos visto también es que está empezando a enviar enlaces, de manera que tú no te descargas el malware cuando ves el correo, sino que te redirige un enlace y a partir de ahí descargas. Esto lo que nos lleva también es al tema de inyecciones de código malicioso en páginas legítimas. Este es un caso real que tuvimos en nuestro departamento de soporte en el cual un usuario nos dijo, mira, he excedido la página de Kellogg's España y me ha saltado vuestro antivirus. Revisadlo porque tiene que ser un fallo. Entonces, analizamos el código y encontramos una línea curiosa que nos redirigía a una dirección sexypipsic.ru, Rusia, que sospechamos no tenía nada que ver con Kellogg's. Contactamos con ellos y en menos de dos horas respondieron y limpiaron la página web. Esto no siempre es así. Hay empresas que, digamos, no son tan propicias a recibir este tipo de consejos externos. Otras que directamente tienen los servidores donde almacenan las páginas web totalmente descuidados. En caso de muchas empresas de hosting antiguas en España, un ejemplo puede ser eSpana, que hay multitud de páginas web infectadas con ese dominio y es difícil por el tema de comunicarse. Puede ser una casa antivirus, puede ser un investigador independiente, puede ser incluso un centro de alta terapelana que si no hay nadie al otro lado eso va a estar ahí propagándose. Esto viene también a tumbar uno de los mitos, el que decía que si yo no navego por páginas web extrañas, páginas web con cracks, con descargas, porno y demás, no me voy a infectar. Mentira. Ahora mismo estamos viendo una propagación de códigos maliciosos por webs totalmente legítimas, algunas muy conocidas y que tienen millones de usuarios al día y que están descargando malware sin ellos conocerlo. Otro de los casos que hemos visto durante los últimos años es el tema de los códigos maliciosos que utilizan el vector autorun como manera de propagarse. El autorun no es más que la evolución de los clásicos disquetes. Cuando nosotros, cuando yo, por ejemplo, era más joven teníamos una maravillosa unidad de disco de 3,5 o 5,4 que podías almacenar 1,44 megas máximo, 2 si hacías un truquito y con eso sobrevivíamos. Después pasó el tiempo, vinieron los CDs, los DVDs y después las unidades Flash, de un modelo extraíble. ¿Qué pasa? Que los señores de Microsoft pensó que sería una gran idea hacer que las unidades extraíbles se pudieran ejecutar su contenido nada más introduciéndolas, lo que conocimos como autorun. Los cadáveres de malware vieron una posibilidad ahí, dijeron, ¿por qué no hacemos que en vez de ejecutarse el programa original o que no lleva nada, introducimos nuestro propio código malicioso? De manera que, cuando yo vengo de la universidad y pincho mi USB en mi ordenador, mi ordenador automáticamente se infecta. Eso ha sido una plana durante los últimos años, casos sobre todo en instituciones públicas, en universidades, ha pasado muchísimo de gente que se lleva su pendrive para guardar sus documentos y llega a casa y lo infecta si el antivirus no lo detecta. ¿Qué ha pasado últimamente? Los señores de Microsoft se han dado cuenta, lo han desactivado por defecto, pero también habíamos visto otro tipo de experimentos, sobre todo en entornos Mac, lo cual nos dice que aún queda una posibilidad de que este tipo de malware aguante un poco más. De hecho, suele estar entre las tres amenazas más detectadas cada mes y sigue así durante tres años. Y antes os he comentado el tema de las botnes o redes de ordenadores zombies. ¿Qué es una botnes realmente? Bueno, pues son máquinas que están infectadas sin que el usuario lo sepa y que son controladas por un botmaster o varios que se encargan de mandar instrucciones para hacer lo que ellos quieran. Normalmente la gente se pregunta ¿para qué van a atacar mi ordenador si no tengo nada que les interese a los atacantes? Pues realmente, aparte de datos bancarios y otros tipos de manera fácil de monetizar, tienes tres cosas que interesan a un atacante. La primera es la potencia de cómputo de tu ordenador. Cualquiera que compre un ordenador ahora mismo tiene una potencia bastante considerable si la comparamos con un ordenador de hace varios años y si juntamos varios de esos ordenadores tenemos una red de ordenadores con una potencia de cálculo que puede sobrepasar tranquilamente a los superordenadores que puedan haber en grandes empresas. Encima distribuido con lo cual si cae un nodo no hay ningún problema. Tienes miles de ordenadores que te pueden hacer la misma función. También tenemos un montón de espacio de almacenamiento en el disco duro que más que menos ahora mismo vamos a comprar un disco duro y tenemos 500 gigas como mínimo por un precio irrisorio. Ese espacio en el disco duro si estamos infectados por una botnet lo que hace es ser aprovechado y si nosotros nos demos cuenta y vemos las carpetas que se almacenan por los creadores del malware pudiendo almacenar desde crash material ilícito hasta como se han dado también en varios países fotos de pornografía infantil con lo cual si se hace una investigación y se rastrean esas fotos van a ir a parar a quien las almacena sin saberlo pero eso ya se tendrá que discernir en un juicio para empezar ya la acusación la tienes. Y por último la conexión de red que tenemos ahora mismo pues es más que suficiente para enviar por ejemplo medio millón de mensajes de spam por máquina cada día con lo cual los que gestionan este tipo de redes lo que hacen es tener una potencia casi infinita de envío de spam que puedes enviar pues desde spam de Viagra puedes enviar también códigos maliciosos para infectar más máquinas lo que se te ocurra o incluso si no quieres gestionarlo tú alquilar esa red a una red de spammers que te va a pagar X miles de euros cada semana y tú tranquilamente lo único que puedes hacer es sentarte y esperar y llegar como ver como fluye el dinero Al caso del spam tenemos un caso bastante común que es el tema del phishing el tema del phishing bancario en el que se roban los datos de excesos a una cuenta bancaria y se sustrae el dinero que hay dentro claro eso suena muy fácil sustraer el dinero yo lo robo de una cuenta me lo paso a la mía y ya está pues no porque entonces es muy fácil desbastrear ahí intervienen unas terceras personas que son los que conocemos como muleros esas son las personas que reciben esos correos tan típicos hoy en día sobre todo cuando más se acentúa la crisis es cuando más se reciben ese tipo de correos que dicen trabaja cómodamente desde casa solamente 3 horas al día 4 días a la semana y cobra 700 euros a la semana y dices un negocio interesante ¿y qué tengo que hacer? pues simplemente sentarte en tu ordenador recibir transferencias de dinero a tu cuenta bancaria y a partir de ahí enviarlas te caganote tú una comisión no se piden más requisitos ni una carrera universitaria ni un módulo ni siquiera tener la educación básica la gente lo acepta la gente que está muy desesperada también tiende a ser víctima de este tipo de engaños recibe el dinero y lo reenvía normalmente una cuenta en un país de Europa del Este con una legislación un poco laxa y siendo el receptor del dinero una empresa encargada de este tipo de transferencias y que normalmente está conchabada con el delincuente en su punto final con lo cual si se hace una investigación del robo de una cuenta bancaria cuando se vaya a averiguar donde se ha desplazado ese dinero el pato lo pagará el pobre pringado que está en el medio ¿cómo se obtienen normalmente los datos de cuenta bancaria? pues hay dos maneras una es engañando al usuario para que se registre en una página web falsa pero que simula la del banco auténtico y otra es instalándole un trollano para que capture estos datos y se los envíe el atacante a partir de ahí ya fiesta un negocio que hemos visto que se estaba propagando tanto en lo que es enlaces incluso también en el tipo de adjuntos a correo es el tema de los falsos antivirus falsos antivirus o aplicaciones que dicen ser la maravilla para tu sistema para optimizarlo y demás este caso en concreto nos hizo de especial gracia porque comparte nuestro nombre y el logo de AVG por lo cual dices bueno por lo menos están ahí luchando por tener una interfaz que sea agradable un logo reconocible y una firma que la gente le suene la verdad es que está bastante conseguida la gente suele picar y este tipo de falsos antivirus se propagan normalmente cuando bien hay alguna noticia de renombre que la gente busca en Google se empiezan a generar un montón de enlaces falsos que la gente al buscar esa noticia son los primeros que aparecen y nada más entrar se desaparece una página de análisis diciendo que está infectado y si está infectado incluso aunque estés con una máquina en Linux te aparecen las carpetas de Windows y dices vale ahí ya no me engañas pero la mayoría de usuarios que usa Windows no va a saber discernir entre algo auténtico y algo falso con lo cual pica le da donde no debe se descarga el falso antivirus las amenazas siguen estando ahí y para quitarla se le solicita el pago de una cantidad que suele oscilar por entre 40 o 80 dólares y mucha gente cae aparte la tarjeta de crédito que usas para pagar ese falso antivirus obviamente esos datos se van almacenados y usados para operaciones fraudulentas esto no es algo único del mundo del PC de Windows sino que también hemos visto amenazas de este tipo en Mac y ya después las analizaremos un caso clásico y que ahora se está migrando a redes sociales como Facebook 20 etc el tema de la mensajería instantánea quien no ha recibido un mensaje de una amiga o mejor gente que no hablábamos en los últimos 6 meses y de repente sale a la ventanilla y te dice mira tengo esta foto de las últimas vacaciones suelen ser casos localizados suelen ser casos provenientes de Latinoamérica de la escuela brasileña que mencionaba anteriormente en lo cual se ofrece el enlace enlace hasta últimas versiones de Messenger por defecto estaba activo cuando iba solamente pulsar descargarse el archivo y se ejecutaba y el antivirus normalmente pues suele cazarlos hay veces que no dependiendo de la rapidez con la que se ha propagado pero vamos es algo muy fácil de solucionar simplemente no haciendo clic o preguntando ¿qué es una dices me están enviando porque esa persona no se está enterando de que se está enviando malware en su nombre y como he dicho en las últimas versiones de Messenger si no recuerdo mal traen esta opción de enlace directo desactivadas por defecto y si no se puede desactivar este tipo de amenazas se están propagando en el chat de Facebook en el chat de Twitter se han visto algunos casos y sobre todo cualquier tipo de red social en el que tengas muchos contactos y puedes recibir mensajes son un caldo puntivo para propagar este tipo de amenazas y después llegamos al tema que nos interesa los juegos online esta pantalla de introducción puede parecer auténtica de hecho muchos de los que he preguntado no me han salido discernir de la auténtica al menos cuando estaba vigente pero fijándonos vemos que ya solo en la tipografía en las letras usadas hay algunos pequeños matices digamos ese 1 simulando una L una C simulando una O no es digamos la página auténtica sino que la disimula normalmente ni se molestan en camuflarlo ponen un enlace pues la gente no lo ve se centra igual que en el caso de phishing bancario en lo que es la apariencia de la página va, accede mete sus datos y a partir de ahí los pierde esos datos pasan a formar parte de la base de datos de los delincuentes y con ello ya pueden hacer lo que quieran pero que se puede hacer en un caso de phishing con juegos online porque claro en el tema del caso de phishing bancario está es obvio robas el dinero lo quitas y ya está en el caso de juegos online pues la gente se suele preguntar y que robas no le da ningún sentido cuando alguien recibe cuando alguien sufre un robo de su cuenta bancaria lo normal es ir a la policía a denunciar vas a la comisaría te atiende el personal que está ahí de guardia te pregunta y dice mira has sufrido este caso me han robado 3.000 euros y a partir de ahí se presenta la denuncia y se investigará una mala noticia es que la mayoría de robos suelen ser cantidades pequeñas menores de 4.500 euros y esto es así porque la interpol no suele investigar casos por debajo de 4.500 euros por lo cual la mayoría de delincuentes suelen acogerse a esta cantidad para no levantar muchas sorpresas y que su caso no se investigue pero en el caso de los juegos online pues si nos ponemos en la misma situación del usuario que le ha robado sus datos de acceso él va a la policía denuncia y dice mira es que me han robado mi paladín de nivel 85 con mi armadura de mithril y mi espada mata dragones y lo normal es o que salga por la puerta pitando o que le metan en el calabozo por loco con lo cual digamos que los ciberdelincuentes tienen menos riesgo a la hora de robar este tipo de objetos porque saben que nadie o casi nadie los va a perseguir y la verdad es que se saca bastante dinero haciendo pesquisas con algunos compañeros que me ayudaron con esto averiguamos que pues por las armas se llegan a pagar hasta 500 dólares o más dependiendo de expansiones tampoco lo tengo muy al día por el dinero esto es un caso curioso es un poco como la bolsa vemos que hay fluctuaciones diarias un día pueden pagarte tranquilamente 5 dólares por mil monedas de oro y otro día bajar a 4 y otro día subir a 6 no sé si influirá también el estado de la deuda agriera en este aspecto por las armaduras igual por pieza hasta 150 dólares o más porque ya te digo que hay objetos de bastante valor por las monturas épicas esto ha sido ya la juerga padre se ha llegado a ofrecer sexo a cambio de una aventura épica esto ya directamente no entro y por los personajes pues dependiendo del nivel que se tenga obviamente cuando más nivel pues más se pagará presumiendo tranquilamente robando una cuenta de acceso online como puede ser el World of Warcraft se pueden sacar entre 200 300 o hasta 3.000 dólares dependiendo de que nivel tuviera ese personaje y que objeto estuviera y después un tema peleagudo el malware multiprataforma porque los ciberdelincuentes dijeron ¿por qué vamos a centrarnos únicamente en Windows cuando hay aplicaciones que tienen un montón de buenas habilidades a lo que por ejemplo cada semana puedes sacarte dos o tres tranquilamente que están instalados en múltiples sistemas operativos y haciendo prácticamente nada podemos afectarlos normalmente se centraron únicamente en Windows el Linux intentaron pero vieron que tampoco se propagaba mucho pero Maxi tuvieron bastante más éxito y vieron que y los usuarios de Mac sobre todo ese tema de la seguridad no lo tenían muy ¿cómo diría yo? muy fresco ya solamente el marketing de Apple es bastante contrario al tema de la seguridad nos dicen que los virus de PC no afectan a los Mac lógico los virus de Mac no afectan a los PC con lo cual es recíproco y sobre todo Maxi que estamos viendo un tema que son el que hemos comentado anteriormente falsos antivirus pero en esta plataforma este es el Mac OS X Defender o Mac Guard o Mac Security como se ha llamado son varias variantes aparecieron a principios de mayo y fue una pesadilla para los casos de soporte técnico de Apple primero porque no estaban preparados para este tipo de amenazas que se propagaban y segundo porque desde arriba se les dijo que negaran todo tipo de soporte a los usuarios que llamaran y no eran pocos se contabilizaban por decenas de miles ¿qué hacía este malware? pues el mismo ejemplo que le hacían en el caso de los falsos antivirus para Windows pero para Mac como vemos la interfaz es muy Mac hasta las alertas suenan muy Mac y la página web desde la que se descargaba también tenía un look Mac con lo cual el usuario pensaba incluso que era un sistema de protección antivirus proporcionado por la propia Apple porque la verdad es que está muy bien diseñada pero claro si las ventanas de alerta diciendo que pagues para suscribirte y elimines esas 400 amenazas que tiene tu MacBook Pro no son suficientes pues se puede también digamos recurrir a métodos clásicos como los pop-ups las ventanas que aparecen y desaparecen mostrándote sugerentes servicios o que si analizamos el código no se cortan en afectar a solamente un género sino que tienen bastantes ofertas como Viagra Gay Porn Fittish para todos los gustos ¿vale? o sea que tienen todo muy bien pensado que ya esta gente pues normalmente un usuario que no está acostumbrado a recibir este tipo de amenazas porque se han vendido su producto como que no tiene este tipo de infecciones se preocupa y lo que hace es intentar solucionarlo si el soporte de Apple no le da una solución pues intentará solucionarlo por sus medios y lo más fácil es pulsar sobre la opción de comprar de este falso antivirus y esperar que se eliminen obviamente pasa lo mismo que en los casos de falso antivirus para Windows no se soluciona nada la cosa en peor es tu tarjeta de crédito pasa a formar parte de las bases de datos de los ciberdelincuentes y una de las plataformas que están ahora viéndose afectadas por el tema del malware son los móviles hasta hace poco mucha gente bueno y ahora aún se le pregunta por amenazas en móviles dirán que no existen cuando realmente hace bastante tiempo que hay amenazas ya desde el 2004 con el virus Carip en móviles Symbian que es propagado por Bluetooth estamos viendo ejemplares de código malicioso ahora mismo realmente quien está sufriendo más ataques es Android por el tema de la política del marketplace de Google no está muy bien gestionado se puede introducir malware muy fácilmente no digamos ya en los marketplaces no originales sobre todo en la parte asiática con lo cual eso es la jungla ya no solo es que te arriesgues a descargar malware desde el marketplace original sino que te descargues una aplicación que contiene la función original y además un trollano de regalo pasamos a las redes sociales como he dicho antes se están usando para propagar nuevas amenazas ya no solo con el enlace que se envían por el chat de Facebook sino también por los propios mensajes todos hemos visto si tenemos acceso a alguna red social que se han propagado pues muros en plan de mira este vídeo mira esta situación o como veremos en algún caso cosas más localizadas ¿y por qué este interés? pues simplemente por el número de usuarios a los que se puede afectar Facebook únicamente tiene más de 500 millones de usuarios si sumamos después 20 si sumamos por Linkedin si sumamos después veremos los que tiene Google Plus es un mercado es un mercado muy interesante al que atacar y además los usuarios siguen teniendo esa percepción de que bueno si no es algo que me descargo en mi ordenador no puede afectarme se relajan a la hora de gestionar la seguridad en las redes sociales por ejemplo caso de propagación aprovechando el tsunami en Japón pues es un enlace típico se intenta engañar al usuario diciendo que se va a mostrar un vídeo que no se ha emitido en televisiones la curiosidad mata al gato la gente pulsa y aparece una página web en la que se solicita que se descargue primero un códec para poder ver ese vídeo obviamente ese códec es un bonito fichero ejecutable que está infectado pero la gente pica igual lo que estamos viendo últimamente y esto ha sido bastante gracioso en las últimas semanas son ya enlaces digamos localizados sobre todo en España y con motivos estivales por ejemplo el caso de las borrachas en Ibiza como nos ha gustado llamar mira a esta loca que lía borracha en pelotas en el Borabora de Ibiza es un asunto sugerente que promete horas de luz y diversión con lo cual mucha gente pica yo he tenido bastantes contactos que han caído y lo que hace es pasarte a otra página web en la que se muestra un vídeo pero con diversos matices aquí se te pide que pulses sobre un botón para verificar que eres mayor de 18 años si no no verás a la loca borracha en Ibiza y este botón curiosamente no pone sí ok aceptar sino que pone ya que la gente puede pensar ya será así en alemán ahora no he olvidado de traducir no ya con dos as es aceptar o comentar en finlandés lo cual equivalente a azul significa que vas a comentarlo en tu muro y en el de todos tus contratos en los que tengas acceso a partir de ahí aparte de realizar esta función de spam se te abre otra ventanita en la cual se te muestra una casilla para introducir tu número de teléfono con los operadores españoles Movistar Ranch yo oigo el Vodafone y como la gente aún no ha visto el vídeo se piensa que para poder verlo es necesario reinar ese campo con lo cual acceden se introduce el número de teléfono lo cual no se ve la letra minúscula que pone que se te va a proceder a dar de alta en un servicio de tarificación especial que te enviarán un máximo de 10 mensajes a la semana con un precio de 1,3 euros cada uno con lo cual ya la tenemos liada y en Twitter por ejemplo pasa lo mismo simplemente que en vez de enlaces en Facebook son tweets gente que se infecta automáticamente pone un asunto sugerente como por ejemplo la aplicación para ver cuántas horas han pasado en Twitter la gente como es curiosa pulsa se infecta y vuelve a transmitir ese mensaje casos así similares por ejemplo el botón no me gusta de Facebook también hizo estragos no hace mucho y también todo tipo de usuarios están digamos son sensibles de ser afectados no solamente los usuarios de a pie sino también gente famosa que tiene cuentas en Twitter como aquí el actor Simon Peck un gran actor un gran comediante inglés que no había visto Shaun of the Dead o Zombies Party como lo tradujeron aquí sabrá por qué y su cuenta digamos fue atacada se le capturaron y utilizaron la última película que ha realizado este actor Paul para lanzar una amenaza que se camuflaba de esa pantalla de esta película claro siendo una cuenta verificada de un autor pues no se espera que ese autor pues propague malware Simon Peck pues tiene bastantes usuarios pero imaginaros si se hizo lo mismo con la cuenta de Obama Lady Gaga o similar o en España Alejandro Sanz esperemos que no entonces pues sería un desastre porque la gente no suele digamos desconfiar de este tipo de cuentas le daría clic y tendremos una propagación masiva que esperemos que los usuarios tengan el antivirus actualizado para poder detectarla ante esto pues el panorama parece bastante peliagudo pero por suerte hay tácticas para defendernos la primera norma es básica sobre todo si estamos en el entorno Windows contar con un antivirus los tenéis de todas las formas colores de pago gratuitos con más funcionalidades con menos aunque yo venga de una casa antivirus yo os voy a decir que compareis proveis y os quedéis con lo que más os guste porque cada uno tiene sus gustos y sus preferencias el tema del cortafogos para evitar por ejemplo si estamos infectados por un bot que hay en las conexiones entrantes para comunicarse con el botmaster para que nuestra máquina no pueda quedar comprometida y que se realicen acciones sin permitir desde un centro de control lejano cualquier sistema operativo tiene a cuenta ahora mismo con su cortafogos aunque por ejemplo el Mac está desactivado por defecto actualizaciones indispensables no son esa ventanita molesta que se aparece cada vez por cuanto adapto el saco y molestarnos mientras estamos jugando o viendo una película son necesarias porque tapan agujeros de seguridad en Windows ya sabéis una vez cada mes o si hay alguna alteración muy crítica cuando salga en Linux cada día tenéis vuestros paquetes para actualizar de forma muy cómoda y en Mac bueno menos frecuente y con paquetes de varios cientos de megas pero también las están sacando pero sobre todo hay un consejo que a mi siempre me gusta dar y es que apliquéis el sentido común ahora mismo el malware tal y como está diseñado está pensado para engañar aquello que se encuentra entre la pantalla y la silla es decir el usuario si todos los usuarios aplicáramos una regla de sentido común de no pulsar sobre enlaces desconfiar de correos sospechosos páginas web de dudosa procedencia y demás os aseguro que casi un 90% de malware sería inútil pero por desgracia somos muchos usuarios y no tenemos esa concentración de seguridad para eso más o menos pues estoy yo dando charlas y hay un montón de gente que se encarga también de lo mismo para no vender producto sino vender concienciación de seguridad por mi parte eso es todo si tenéis alguna pregunta aquí está vuestra exposición y ahí tenéis mi twitter y la página web preguntas ¿el virus este que infectaba el sistema cercano? Stuxnet sí bueno ¿qué impacto tuvo aquí en España? ¿el virus Stuxnet qué impacto tuvo en España? pues realmente poco y te voy a explicar por qué primero no era un virus era un gusano que se propagaba y segundo es hasta ahora la pieza de malware más sofisticada que se ha descubierto hasta la fecha ¿por qué? primero porque aprovechaba cuatro vulnerabilidades cero de Windows vulnerabilidades que no habían sido descubiertas y que no había solución para ella y segundo porque sólo se activaba mediante unas circunstancias especiales si nosotros si tú y yo nos infectáramos no pasaría absolutamente nada porque no cumplimos las condiciones para que se active este malware sólo se activaba cuando detectaba que había un sistema escala de cuestiones de estructuras críticas concreto de Siemens con vulnerabilidades conocidas y que tenía conectadas centrifugadoras de uranio para deshabilitarlas lo que hacía era transmitir información falsa a estas centrifugadoras para que el uranio que intentaba enriquecer no fuera de la calidad suficiente para ser utilizado en construcción de armas nucleares y ser usado en reactores ¿cuál fue el país más afectado? Irán que era para que estaba programado efectivamente fue una digamos una arma programada ¿quién había detrás? pues no se ha dicho todo el mundo piensa obviamente en los dos sospechos habituales Estados Unidos y Israel pero no se ha dicho fue una pieza muy sofisticada como he dicho sólo aprovechando las cuatro vulnerabilidades cuando normalmente con una ya se considera que es importante y Stuxnet lo que ha servido es como base para otros desarrollos que se han hecho a partir de su código se han visto otras variantes pero ya intentando afectar de forma más general lo que es Stuxnet en sí justo ahora cuando se cumple un año de su primer descubrimiento por el mundo porque normalmente está funcionando desde hace más tiempo no hubiera afectado a lo que es un usuario normal simplemente porque no cumplía esas condiciones el problema de ahí y que aún estamos intentando solucionar es que este sistema de gestión de infraestructuras críticas los SCADA suelen ser sistemas cerrados suelen ser sistemas que hace muchos años que están desarrollados que arrastran problemas de hace muchos años y cuya información digamos sensible como los usuarios y las contraseñas pues son bastante fáciles de acceder a mí me costó tres minutos buscando en Google encontrar en un foro ruso los datos de acceso a un sistema Siemens con lo cual es un poco peligroso saber que están usándose este tipo de sistemas vulnerables claro siempre se pone como ejemplo el tema del acceso físico si no tienes acceso físico a una planta nuclear no puedes hacer ningún problema el problema es cuando este tipo de infraestructuras se están conectando a la red y cada vez más críticas porque este tipo de sistemas gestionan desde una lavantería hasta una planta nuclear a partir de ahí todo el espectro de empresas que puedas imaginarte hay otros investigadores en España por ejemplo Rubén Santa Marta que están dedicándose a investigar únicamente este tipo de sistemas y cada descubrimiento suyo pues a mí me da un poco más de miedo otros ejemplos por ejemplo Chema Alonso otro gran investigador cuyas ponencias son bastante divertidas incluso él accede a sistemas de control por ejemplo pongamos la climatización de la hora vamos a subir el aire acondicionado que nos hace falta pues acceden lo suben en el aire acondicionado y a partir de ahí pues es simplemente accediendo a sistemas que no han sido modificados con traseñas por defecto o sufren de vulnerabilidades que son conocidas y el que los administra no se preocupa en solucionarlas y otra pregunta entre compañías antivirus existe comunicación a la hora de se ha descubierto este malware nuevo y tal existe una comunicación en muestras entre los laboratorios se comparten muestras porque sepamos queramos o no estamos en el mismo negocio y nos interesa compartir este tipo de información por ejemplo para detectar una amenaza localizada en ESET que está basada en Eslovaquia pues por ejemplo detectar una amenaza que está basada en lo que es la parte sureste asiática por ejemplo que se solo usa para robar datos de juegos online que se juegan allí pues nos va a costar encontrar una muestra hay otras casas de antivirus que están más centradas en ese mercado que las comparten bien por el tema de comunicación entre los laboratorios o bien usando servicios como virus total que te permite compartir ese tipo de muestras entre todos los laboratorios que están comunicados entre sí aunque tampoco es que sea muy muy seguro ese virus total porque Kaspersky no sé si estarás informado de lo que hizo subió un falso positivo eso te demuestra por ejemplo que compañías siguen un poco la corriente de las otras y cuáles dicen no vamos a analizar esto porque es muy como tú has dicho en virus total por su propio exacto es muy frecuente ver que una compañía digamos de las que son llamadas líder detectan algo y otras cuatro o cinco dicen oye que este ha dicho que esto es un malware vamos a detectarlo como tal cuando no es un malware hay otras compañías que prefieren digamos tener su propia opinión y a lo mejor aunque quince compañías antivirus lo estén detectando como malware ellos dicen no porque no lo es entonces ahí hay un poco de discusión virus total es un servicio que no tiene nada que ver a la hora de a la hora de digamos establecer esa información ellos son un servicio que la gente usa muchas veces se les acusa por parte de algunos desarrolladores es que me estáis detectando como virus pero ellos no tienen culpa de nada ellos son un servicio que la gente muestra envía sus muestras se detectan por los motores y ya está a partir de ahí ellos no tienen nada que ver hacen una gran labor compartiendo muestras y sobre todo a la hora de permitir digamos corroborar si algo es malicioso o no la verdad es que ayudan bastante hace un momento hablaba de cómo ha evolucionado de que antes era solamente por por ejemplo para protestar y que se convirtió en un negocio ¿qué probabilidad hay de que surjan este tipo de amenazas pero por otras motivaciones por ejemplo para robar leaks o for the loans bueno eso exactamente ya hay tenemos caso por ejemplo todos los ataques de hacktivistas como Anonymous o Lutzek se han utilizado ataques de hacking para robar información pero no se la han guardado para ellos no han querido vender esa información la han publicado para que todo el mundo tenga acceso a él todo el mundo podía ver cuáles habían sido los datos robados de la Playstation Network etcétera con lo cual es otro tipo de activismo es un poco volver a los orígenes y mostrar al mundo que nuestros datos no están tan seguros en la nube la tan famosa nube como se decía que las empresas que cedemos nuestros datos pues a lo mejor tendrían que ponerse las pilas a la hora de securizar sus servidores hola buenas una simple pregunta ¿cómo puedes detectar si estás realmente siendo tu ordenador está siendo parte de una red zombie y o sea algunos pasos así para decir ¿cómo sé que me está consumiendo parte de mi red? o sea como hacer dos o tres comprobaciones para decir porque yo tengo por ejemplo el Capesky lo tengo actualizado pero me ha pasado ocasiones que yo sé que algo no va bien y que el antivirus no lo ha detectado a un nivel más técnico que no sea simplemente contarlo con la opinión del antivirus como tú has dicho se pueden analizar las comunicaciones entrantes y salientes con aplicaciones gratuitas como Wireshark Wireshark que es un análisis de comunicaciones vale pues todos los protocolos y todas las comunicaciones que se establecen en los puertos lo que pasa es que te proporciona mucha información y tienes que saber cómo filtrarla una vez sabes cómo filtrarla a partir de ahí puedes detectar todo tipo de accesos no autorizados o digamos filtración de datos desde tu ordenador hay manuales la propia herramienta te permite digamos consultar su manual es un poco espesa porque tiene múltiples opciones pero es solo una de las muchas herramientas que se pueden usar yo personalmente lo uso bastante a la hora de analizar por ejemplo este tipo de botnes inspectando máquinas virtuales viendo qué comunicación estableces incluso hay veces que detectas que el que ha enviado ese malware no ha tomado precauciones y ves directamente desde qué máquina lo ha lanzado dónde está ubicado y que no ha tenido ni siquiera digamos la decencia de ocultarse ves a qué página está registrada ves de dónde está el servidor incluso a veces si su propio centro de control no está securizado puedes acceder a su centro de control y hacerle un contrajaqueo eso pasa muchas veces alguna más ese señor de ahí de azul pues si no hay nada más por mi parte he terminado muchas gracias por la asistencia y que disfrutéis de la campus gracias gracias aplausos aplausos gracias